Buenos días, hoy vamos a ver el tema del drenaje, que es una de las partes más importantes en un proyecto aeroportuario, puesto que vamos a hacer una obra y vamos a cortar de alguna manera la salida natural de las aguas y tenemos que encauzarlas para evitar problemas de acumulación de agua en pista o para evitar posibles infiltraciones, entonces el cálculo del drenaje es uno de los elementos pues más importantes de un proyecto. Vale, entonces como ya hemos empezado a decir, hay dos problemas, uno sería la acumulación de agua en pista y el otro la infiltración en la esplanada, cuando hablamos de acumularse agua en pista estamos hablando de que impedimos o rebajamos el coeficiente de rozamiento, lo cual es peligroso para el aterrizaje y despeje de los aviones, por tanto se formará parte del desagüe superficial, hay que desaguar esas aguas, mientras que si hablamos de que el agua se infiltra por la esplanada estamos reduciendo la capacidad portante de la que hablábamos en días anteriores y entonces tenemos que intentar que no se filtre hacia la esplanada y diseñar dispositivos de evacuación de esas aguas, eso sería el drenaje subterráneo, que no vamos a ver en profundidad porque para los cálculos que vamos a hacer nos interesa más solo el desagüe superficial. Entonces ya hemos dicho que nosotros lo que queremos es que esa agua que procede de la lluvia ser capaces de reconducirla y de evitar que esté acumulándose en pista. Y entonces tenemos que encauzarla y el drenaje subterráneo pues ya hemos dicho que tenemos que controlar ese flujo de agua que no llega a la esplanada. Entonces el desagüe superficial que es el que nos interesa, ¿cómo se consigue? Pues por una parte con las pendientes transversales, lo que en carreteras llamamos bombeo, el otro día muchos me decíais en el problema de los presupuestos, ¿por qué en la sección transversal está inclinado? Pues precisamente esa inclinación es para darle una pendiente a las aguas y conseguir evacuarlas de la pista. Esa pendiente es importante pero no es lo único porque una vez ya la hemos evacuada a los laterales de la pista la tenemos que reconducir y sacar fuera del aeropuerto. Entonces luego el drenaje subterráneo que no vamos a ver sería pues a través de unos pozos verticales ser capaces de bombear esa agua que se nos ha metido hacia la esplanada y está comprometiendo la estabilidad de nuestro terraple. Vamos a centrarnos en el drenaje superficial y entonces queremos eso, que tener una evacuación del agua muy rápida y evitar esos peligros de no sólo que los aviones van a haber disminuido su coeficiente de rozamiento sino también que estamos alterando el firme, ese firme que estaba formado por betún y por asfalto si encima metemos agua pues podemos pues alterar su resistencia. También hay que ver cuando tengamos ríos, cursos de aguas importantes, pensar por ejemplo en aeropuertos construidos en un terraplén, en un desmonte, perdón, pues por las paredes de los desmontes irá agua hacia la pista. Lo cual hay que evitar. Y también es importante ver que estamos alterando el curso natural de las aguas y tenemos que restablecer esas vías de agua iniciales. El agua tiene que salir por algún lado si no se nos acumularía. Entonces, ¿cómo se hace esto con números? Pues se determina el caudal, qué caudal tenemos para sacar de la pista. Y luego una vez hemos determinado ese caudal pues vemos que cuál es nuestro dispositivo de drenaje más apropiado. De acuerdo, pueden ser grandes canales, pueden ser cunetas pequeñas que puedan acomodar ese caudal calculado. Entonces es muy importante pues saber hacer bien los números y hacer unos cálculos afines a la realidad que está prevista. Entonces, nosotros primero para obtener ese caudal que es el que queremos evacuar, tenemos que tener claro lo que es el periodo de retorno. El periodo de retorno se mide en años y es el tiempo que transcurre entre dos sucesos de magnitudes iguales o superior al cuantil correspondiente. ¿Eso en qué se traduce? Pues por ejemplo, cuando estamos hablando de un periodo de retorno de 100 años para un caudal asociado de 20 metros cúbicos segundo, estamos diciendo que han transcurrido 100 años desde que hubo un caudal de 20 metros cúbicos segundo y ahora hemos tenido otro suceso del mismo caudal o superior. Lo típico que dicen los abuelos, pues yo me acuerdo que lloví un montón cuando yo era pequeño y desde entonces no había habido tanta lluvia. Pues ese periodo transcurrido hasta que ha vuelto a haber un periodo de similar o mayor magnitud es lo que se llama periodo de retorno. Aquí habla de que esto todo está, digamos, catalogado dentro de la norma de drenaje superficial de la dirección general de carreteras, que es la que seguiremos. Pero también los americanos tienen dentro de su Federal Aviation Administration una Advisory Circular que también utiliza el mismo método, que es el método racional, para obtener los caudales y dimensionar los aeropuertos. Entonces podéis consultar la normativa americana y daros cuenta que emplean las mismas fórmulas para obtener ese dimensionamiento de los canales, que es lo que al final queremos tener en proyecto. Vale, entonces, en el caso de las carreteras es importante tener en cuenta la IMD, que es la intensidad media diaria de vehículos pesados. En el caso de aeropuertos no haremos caso a esto, ya tenemos pues una, la instrucción esta americana que nos fija cuál es nuestro periodo de retorno que tenemos que tener en cuenta en un proyecto. Muy bien, entonces lo que se trata es eso, de ver cuencas, la cuenca que nos va a acumular una serie de caudal que queremos evacuar. Entonces, tomaremos el caudal máximo correspondiente a tormentas intensas y de corta duración, ¿vale? Porque la intensidad de una, la intensidad media de una tormenta aumenta con el periodo de retorno considerado. A mayor intensidad con menor frecuencia ocurre, ¿vale? Lo que hemos dicho, episodios con mucha, mucha intensidad no ocurre muy a menudo, afortunadamente. Entonces tienen poca frecuencia la gran intensidad y sin embargo, y disminuyen con la duración de la misma. Cuando una tormenta dura mucho, diez horas lloviendo, pues no está lloviendo con mucha intensidad las diez horas, sino esa intensidad va disminuyendo porque está aumentando la duración de la tormenta. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer esos cálculos. Entonces, vamos a dejar aquí la introducción al drenaje y ahora pasaremos a ver cómo se hacen efectivos esos cálculos con los parámetros que necesitaremos conocer para dimensionar correctamente nuestros dispositivos de drenaje. Gracias. Gracias.